Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Seven Deadly Seams Grand Cross Bienvenidos a uno de los eventos más random que podría traeros aquí al canal Sinceramente, me ha llamado muchísimo la atención y de hecho me ha encantado Os he dicho miles de veces que me encantan en Marvel por su forma de llevar el juego No en ciertos modos, pero sí en ciertos otros Porque la verdad es que se nota muchísimo que les encanta su juego Y que le tienen un cariño especial a Seven Deadly Seams Yo creo que la gente que lo está desarrollando es realmente fan Y la verdad es que flipo con este tipo de cosas Así que sin más, si os gustan este tipo de vídeos que en este caso son novedades Pero que no la quería poner en el vídeo de novedades como tal He hecho un vídeo aparte para hablar únicamente sobre esto porque me ha encantado Y así de paso os cuento un par de anécdotas de los juegos a los que yo solía jugar En los cuales, pues bueno, también hubieron celebraciones de esto, de April Fools bastante divertidas Pero bueno, para quien no lo sepa, April Fools es una celebración que ya está durante el mes de abril No sé cuánto va a durar esta celebración en el juego, en Grand Cross Pero sabéis que es una celebración que está durante el mes de abril Donde por lo visto se pueden hacer bromas O es el día, el típico día de los inocentes aquí en España No sé si en Latinoamérica también sería el mismo día Si sería el día de los inocentes o si también se celebra April Fools Y a pesar de que aún no hemos entrado en abril Pues ya tenemos una celebración por parte del Marvel que de nuevo me ha parecido increíble Y es que absolutamente todos los festivals van a tener un arte alternativo durante esta celebración de April Fools Y el arte alternativo es nada más y nada menos que un dibujo hecho por... yo que sé O sea, podría ser un dibujo hecho por un crío pero la verdad es que están bastante chulos Y la verdad es que me parece un detalle increíble Mientras os lo voy enseñando os voy a ir contando cuál es el recuerdo de una celebración de April Fools De un juego al que más cariño le tenga Ya sabéis que yo empecé en YouTube con el Blazing Y obviamente tuvo una celebración de April Fools bastante divertida Sí que es cierto que durante sus 5... es que es una maravilla Es una maravilla, es que no está ni bien pintado, me parece perfecto de verdad Y es que por algún motivo está feliz y me hace mucha gracia De verdad, es que mis 10, mis 10 por denmarle, por hacer este tipo de cosas A pesar de que me queje en muchas ocasiones Es que este tipo de cosas yo creo que no tienen precio Este tipo de detalles os prometo que no tienen precio Pero ya os digo que a pesar de que en los 5 o 6 años de juego que tuvo... Que tuvo nuestro querido juego Naruto Blazing Solo hubo una celebración de April Fools que para mí me pareciese increíblemente divertida Que fue en la que pusieron el juego del estilo RPG De hecho Kurama se vistió de dragón Nos enfrentamos a Kurama Dragón, era un evento muy pero que muy sencillo Y en ese evento teníamos que enfrentarnos utilizando a nuestro querido amigo Naruto el guerrero Sasuke el arquero y Kakashi el hechicero Unas cartas que aparecieron simplemente para esa celebración Que eran pues bueno, cartas especiales donde nuestros personajes favoritos se vestían de héroes RPGs Y me preguntaréis, ¿dónde estaba Sakura Healer? ¿Dónde estaba Sakura Priest? Pues no estaba Ya os digo, cuando aparecieron las skins estas especiales de... Creo que era Diane Ladrona, también apareció... Creo que de hecho Van también era ladrón, no tengo el claro de qué era No sé si era Piccaro también Pero bueno, estaba Elizabeth Priest, estaba Kim Bardo, estaba Meliodas Guerrero Es algo que me hizo muchísima ilusión porque me recordó mucho a ese momento del Blazing En el cual iban las cosas bastante bien Y por desgracia, pues bueno, que acabó, ya sabéis, cerrando hace relativamente poco Y bueno, que en Gran Cross haga este tipo de cosas De verdad que no hace más que honrar a Ned Marley y a la empresa que es Porque de verdad que me parece una auténtica maravilla Así que de los Splashar más sosillos, por desgracia, me parece el de Elizabeth Es la que menos cambio presenta realmente Ahora os los enseñaré totalmente grandes en la publicación oficial de Ned Marley Y por aquí tendríamos el último Splashar modificado, que es el Splashar de King Ya sabéis que para acceder a estos Splashar, únicamente si queréis verlos al completo Lo único que tenéis que hacer es subir la afinidad del personaje De hecho no hace falta que lo subáis ni al máximo Si lo subís creo que es al segundo tier O es al cuarto No, es al primer tier En el primer tier ya conseguís la ilustración y podéis verlo al completo Pero ya os digo, mis diez Mis diez por Ned Marley por esta publicación, por esta celebración Que realmente me parece una auténtica maravilla Esta es la publicación que han puesto Dicen que obviamente nos habremos levantado sorprendidos Y que habremos visto este tipo de cosas bastante aleatorias Y que van a estar cambiadas desde el día 30 del 3 Es decir, desde hoy Para celebrar April Fools No sé si van a estar durante todo el mes de abril Pero obviamente ya os digo que me parece algo realmente increíble Y me parece una auténtica maravilla tenerlo por aquí Si seguimos un poco más para abajo Nos ponen un dibujo un tanto aleatorio De este robotito No sé exactamente por qué será este robotito Ni nada por el estilo Pero sí que nos dicen que han añadido Más Lovely Hero Cards En este caso he estado chequeando Unas cuantas cartitas de las que votamos Durante la celebración de All Unities Love Ya sabéis, esa celebración donde nosotros tuvimos que seleccionar Cuáles eran nuestras waifus favoritas Teníamos que ir al foro y decir Vale, pues esta es mi waifu favorita Y por esto, por esto, por esto Espero que en algún momento También nos dejen votar a nuestro juzgado favorito Pero de momento, pues bueno Hemos podido votar a nuestra waifu favorita Y por lo visto Vamos a tener cuatro cartas especiales También para esas waifus Que nos dicen que bueno Que han creado cuatro cartas Y que serán reveladas En una posterior actualización Sinceramente No sé Cuando las actualizarán Lo primero que he hecho Cuando he visto esto Ha sido meterme en la carta de Derieri Pero ya os digo que no Que no han cambiado ningún tipo de De Splash Art Al menos de momento En esta carta Que he imaginado Que sería una de las ganadoras Pero ya os digo Me he metido en Derieri Ahora me iba a meter en Dianovia Que también me imagino Que será una de las cartas más votadas También me iba a meter en Lilia Que de hecho la tendremos por aquí Para salir un poquito de dudas Que sinceramente No creo que lo hayan cambiado ya Entre otras cosas Porque dicen que no lo han cambiado Y que nos lo enseñarán En futuras actualizaciones Pero espero que lo pongan Lo antes posible Porque de nuevo Me parece una auténtica maravilla Es una tontería de evento Pero de nuevo Es algo que Mantiene vivo el juego Que mantiene La actitud desenfadada Que tiene que tener un juego Sobre todo Entre la relación Entre la propia desarrolladora Y su player base Así que sin más Un video cortito Simplemente hablando sobre esto Tendréis también El video de novedades Bueno de hecho Ya lo habréis visto Una auténtica maravilla Así que nada más Si os ha gustado este video Si os gustan este tipo De publicaciones Si os gustan este tipo De como decirlo No encuentro la palabra Pero si os gustan Este tipo de eventos Obviamente Dale un pedazo de like Gente que no cuesta No cuesta absolutamente nada Suscribiros al canal Y comparte el video Con tus amigos Para más contenido diario De 7 Delicine Grand Cross Nada más Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!